Ok, vamos a ver este Videos Vegetta borracho el susto que le metió Vegetta a Stax y a Willy Esto lo tengo que ver Cofres super mágicos 5 legendarias Hay que decir que es verdad De 20 cofres mágicos 0 legendarias Cuando Willy jugaba Clash Eso ya es Tener bono de querer abrir Es que estoy viendo como abre el con mi dinero Ojo Lanza pie Lanza pie Lanza pie Quien la madre que lo paga 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 Que susto Que estáis aquí en el video Venga, venga, que hay un cofre Ahí, da el botón Ahora como con lo del No, no, no lo quites Lo apagó, lo apagó Ahí se ve, hoy pasó A ver Seguro que hace como con lo del conter Espera, espera, espera Que lo ha quitado para que no se le vea la cosa Quiero pues Venía el de la derecha de abajo El chico, el de la derecha de abajo, no Este de aquí Pero si no lo he abierto yo Es verdad, es verdad Ahí lo has hecho la chingada No ha hecho la chingada Ahí estamos, ahí estamos Vamos Vamos Abre tu mano entero, Vegetta Abre, abre 800 gemas Ah, huevo gemiando la cuenta Huevo, geméenla Dale, dale, Vegetta Vamos Malditos gemeros Las gemitas Bueno, bueno, bueno Bueno, chavales, pero nivel 7 Casualidad Bueno Bueno, el ariete 88 El hielo Vamos, chavales Oye, guapísimo Cuanto esto, macho, acaba de llegar a casa Estoy flipando Así abrimos compres aquí La gente lo está flipando Están diciendo, ostras, como abre compres este chico Muchas gracias, Vegetta Gracias, Vegetta Por la participación Ostras, ese güey Casualidad Ese Vegetta es un trolo No 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 No